¡Gracias! ¡Para aquellos que nos controlan! ¡Gracias! Sí, porque si no vamos a hacer una pinche cortadera A ver, ¿quién es el primero en agarrar? A ver, este... ¿Tengo a Perejil? ¡Órale! ¡El jenete más rápido de todo lo este! De una vez te vas, subes al cajón, pues... ¡Ponte atento! ¿Dónde crecen y se mueven? ¡Perejes! Cuatro... Compa ilusiones Compa ilusiones, ¿sabes? Ahí agarra el que quieras ¡Eso, chingado! ¡Diez! ¡Diez! ¡Uno! ¡Vale! ¡Del obrero, ¿no? ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y ahora sí! ¡Echame uno al otro! ¡Siete! ¡Siete! ¡Dientista! ¡El dientista! ¡Ya los iba a sortear sin que estuvieran, güey! ¡Ya los estaba sorteando! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Pando Express! ¡El uno! ¡La uno! ¡Tor! ¡Ah, que eres por apodo, güey! ¡No te entienden, cabrón! ¡Tres! ¿Quién? ¡Ransentido! ¡Ransentido! ¡Tres! ¡Y con el yogur también, este, cabrón! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Nito de Iguajaca! ¡Amerita de correnero! ¡Amerita de correnero! ¡Amerita de correnero! ¡Seis! ¿Cómo te dicen? ¡Cabrón de fuego! ¡No, a ti! ¿Cómo te dicen? ¡Panchito! 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 ¡Vale! Ahí está Óscar Ocampo de Rancho Los Destructores, Julián Traguerrero. Ya 50 años de trayectoria en el ambiente del jalipeo ranchero, recorriendo lo largo y ancho de la República Mexicana y la ganadería con más giras en la Unión Americana. ¡Vale! ¡Vale, amigos, amigos y compañeros y señores en la Unión Americana! ¡Ve ta muchacho! ¡Vamos a ver rápidamente! ¡Y ahí está! ¡Ay, ahí está papá! ¡Vale por esa vista a la perfección! ¡Ahí está Chirri de San Pedro! ¡Chirri de San Pedro! Todos entrados, todos iniciados Todos entrados, todos iniciados Gasto lindo juego ¡Y ahí está! ¡Señor Matón! ¡Corte la silla! ¡Señor Matón! ¡Ahí está muchachos! ¡Iro de este jovenlo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se puede! ¡Quítaselo! 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 ¡Qué bárbaro! Gasto lindo juego ¡Y ahí está! ¡Señor Matón! ¡Corte la silla! ¡Señor Matón! ¡Ahí está muchachos! ¡Iro de este jovenlo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se puede! ¡Quítaselo! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Qué bárbaro! 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 Y el suelo se cimbra Vamos a ver mi jinete Vamos a ver mi joven Y una vez chico Y una vez le soltamos los hierros Que venga la jugada Que venga la jugada Ahí está Pedro Vamos a ver 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 Sí señor Desde Julián Desde Julián Han llegado Destructores Y una vez ¿Suéltase micho? Suéltase micho Suéltase micho Venga 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 Si un dolor No se tiene qui Qué suceda Y una vez chico Venga muchacho, venga muchacho, venga muchacho A lo que vino A lo que vino perejil A lo que vino perejil A lo que vino perejil Ahí lo montaron Toda la estructura, ahí lo viene Así es que Dejamos que no cierro Venga mijo No perejil No perejil es jinete Ahí está muchacho Ahí está muchacho Ahí está muchacho El toro está puesto Vamos a ver jinete El público presiona Venga esta noche A lo que vino perejil Vamos a ver A lo que vino A lo que vino A lo que vino A lo que vino Que no es lo que vino A lo que vino A lo que vino Ahí está Que no, que no Que no El último salón Que se vea Que se vea Salón El partido A ver Cambiamos jinete Cambiamos jinete Cambiamos jinete Cambiamos jinete Cambiamos jinete Fidel que venga el chompa De la Guadalupe Que venga el chompa De la Guadalupe Este ejemplar de Rancho los Destructores Vamos a ver Ahí viene la jugada Ahí viene la jugada Atentos a la salida ¡Fuerta, sí señor! ¡Ja, ja, ja, mi hijo! ¡Ya iré, machinero! ¡Fuerta, sí señor! ¡Fuerta, sí señor! ¡Fuerta, sí señor! ¡Fuerta, sí señor! ¡Hoy está campeón expresidente! ¡Aquí está campeón de cuidador! ¡Somos los que estamos! ¡Aquí está! ¡Ahí quedó la jugada, mi gente! ¡No más! ¡No más! ¡Vamos! ¡Este ha conseguido! ¡Lo va a agarrar sabroso! ¡Cuándo esté seguro, muchachos! ¡Hay miedo! ¡Hay adrenalina, pero también hay valores! ¡Grabio Munches! ¡Y luego, solo, 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 solo! ¡Y este es un retarón! ¡Fuelta! ¡Está bien bonito! ¡Está cerrado! ¡Aguanta la metalla! ¡Aguanta la sacudiría! ¡Sos sentimos de arriba! ¡Se lo estoy llevando! ¡Se lo estoy llevando! ¡Esta es la ventura! ¡La ventura! ¡Esta es la 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 ventura! ¡Se lo van a bajar a la chupo! ¡Venga la diana! ¡Vamos, chachos! ¡Lindos y aplausos, carajo! ¡Lindos y aplausos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Apráciale! ¡Como dijo el perro piano! ¡Hágalé, hágalé! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Hayas de que borra! ¡Hayas de que borra! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Ya! ¡J вариантos de terror! ¡Ísta해야! ¡Ja! ¡No, no, no! ¡Vamos a pasar de hoy sólo la puerta! ¡Hágal. ¡Hágal, dojo! ¡Riza. ¡Los de Juliánels. ¡Vamos, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, interrogante! ¡Gracias! ¡Gracias,esor! ¡Gracias,esor! ¡No nos pierdas ecolitetos! ¡Es el Delta «Somos Destructores de Memo Campo! Saludos a mis paisanos, hasta cuidando a Te Guerrero ¡Venga muchacho! ¡Hay tiro por más! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Se calienta la plaza! ¡Se enciende el ánimo, se enciende el ánimo! ¡Hay fuego, hay fuego! ¡Fuerta, man! ¡Salió el mercista a la vuelta! ¡Tocadito, vuelta, se porta! ¡Palma de muchachos! ¡Se lo estoy llevando! ¡Se lo estoy llevando, palacio! ¡Increciente! ¡Somos de Huataca, cuidado! ¡Cuidado! ¡Somos de Huataca, señores! ¡Cuidado, señor, acorde de venta! ¡Aplocamos la escuela y vengan las palmas! ¡Se reconoce la monta, muchachos! ¡Señor ganadero! ¡Reconocemos a un gran jinete! ¡Bríndele el aplauso que están dando espectáculos, carajo! ¡Ahí está tembló la tierra, señores! ¡Ven! ¡Ven! Mis caballeros, hayan todo listo. A donde se encuentran preparada la caja metálica rectangular de peligro cuadrilátero de cero. Ahí están señoras y señores. Vamos a la jugada, vamos a la bota muchachos. Ahí estamos rápidamente, tendrán el entorno debidamente como debe de ser muchachos. ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga, venga el resto muchachos! ¡Y ahí están señoras y señores! ¡Venga Pulgarcito! ¡Venga, no dice Pau, y me vaya! ¡Adiós, no salió! ¡Escirado! ¡Se va! ¡Se va! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡De Bárbaro! ¡Adiós, no salió! ¡Adiós, no salió! ¡Adiós, no salió! ¡La última, la última, la última, la última, la última! ¡No salió, Chivas, mijo! ¡No salió, Chivas! ¡Adiós, no salió, Chivas! ¡Adiós, no salió! ¡Adiós, no salió! ¡Suéltaselo, Chivas! ¡Circo! ¡Ahí está Rarita! ¡Ahí está Rarita! ¡De una vez, mijo! ¡De una vez, Chivas! ¡Váyanle soltando los hierros esta noche! ¡Ahí, chivas! ¡Voy a los tres, los chideos! ¡Gracias! ¡Esa noche es de calentado! ¡Ven, ven todos los cabros sin servos! ¡Esa noche es de calentado! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Sii! ¡Señor! ¡Es de esa noche, señores! ¡Es de esa noche, señores! ¡Muchas gracias! ¡Señor, pasando bonito! ¡La pena, ¡mira! Un cardío.